¡Comba Antigrío! ¡Direciendo palazos para la gente de Zacatecas viejos! ¡Para la raza de Jalisco! ¡Para los que venemos del Benitito Cine! ¡Para iblaabia! … ¡Para iblaabia! ¡AIDA! ¡Ahí! Yo soy de muchas maneras Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi maraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Me dicen compadre No tengo madre ni madre Ni que se duela de mí Solo las cámaras que duermo Se compadece de mí Pero es como la sandía Lleno de lo verde por fuera Si quieres que otro te voce Piden a Dios que me muera Yo soy el muchacho alegre Que me amarezco pisteando Con mi botella de vino Me trajo a esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que toque así la banda Para cantarle un corrido más atrás Y si quiero cantar con toda mi alma Para esa gente que oscuro corazón A ver sin llegar que canto a la montaña Y hasta en el foro se escucha mi canción Ay qué bonito Ay qué bonito pasión es el delario Ay qué bonita también su cadena Aunque es un pobre se siente millonario Aunque la verdad se pasa sin llorar Yo soy por ello Casi venga muy lejos Y sin embargo les sigo a olvidar Que tienen malos Ustedes son orgullos Y el gran orgullo De ser de más atrás Ay Hay una canción Que tocamos mucho Por ahí cuando nos ponemos En cotorriolas con la gente Se acuérdense Bueno, 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 bueno Si va Si va ¡Cierra la roca, Méser! ¡Agué! ¡Cierra la roca! ¡Al regresar! ¡Cierra la roca! ¡Cierra la roca! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo no me derra por la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tráfora! Me meto en el querido, después el niño me vino Por último en el querido, para que algo me vengo ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y a mucho orgullo! Soy de... ¿De dónde, compadre? Soy de enero, sin aloja, donde se rompen las olas Me gusta una camisola y que no tenga marido ¡Para que tengo prometido, para que algo resuelve la voz ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tráfora! Si me meto en el querido, después el niño me vino Por último en el grito, para que algo me brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Mísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Pocoyotos! ¿Y cómo ya les cuento con Don Trini? ¡Vamos a comenzar Don Trini, vamos a comenzar! Me diste de 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llamaron Tecate ¡Cierro, Cierro! ¡Cierro! Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Me ando rifando la suerte ¡Es todo! ¡Ahí entramos, Don Trini! ¡Gracias! Muchísimas gracias, mi compa Chuy Me compa Mariano ¡Dónde lo bendiga! ¡Dónde lo bendiga! ¡Dónde está el cielo! ¡Y échale, viejón! ¡Gracias, viejón! ¡Dónde lo bendiga! ¡A ver! ¡A ver, Don Trini! ¡A ver, Don Trini! ¡A ver, Don Trini! ¡A ver, Don Trini! Tengo plebada, mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoyando Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso No me he salido, Raja Los números andan fuertes Por todo ser muy sabido La cosa se pone bien Porque somos muy unidos El salón de la palma Me mete con calma Me enfocas de una cara azul Y el hermoso sombrío El salón de la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Que las regas te me hacen Las horas de verte Pobre de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Matado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Algo limpia el alba La liebre en mi tierra Que linda es el sol Que linda es la tierra Que linda tan grande El hombre que espera A mi compañera La dueña de su amor Que las regas te me hacen Las horas de verte Pobre de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Matado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Que las regas te me hacen Las horas de verte Pobre de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Matado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón La palma Se me hacen con calma Sus ojos se visten De una cara azul Y el hermoso sombrío De esa otra palma Alma de mi alma Que linda eres tú Ay ¿Vos está el caballo? ¿Esto que se llama y dice? Para la rosa de caballo De sombrero y de los toros Y dice Agua Sube Cuerta llego Zulca llego Zulca llego Zulca llego ¡Gracias! 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 ¡Que se oigan los chingados! ¡Oye! ¡La Rana Baile dice! ¡Ánimo rabioso! ¡La Rana Baile dice! 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 ¡Sol! 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 Mejorale, mejorale porque ya sigue Para la gente de Culiacán, si no le mandamos este corrido Un día 28 de enero, ¿cómo me quiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Pa' qué son las metralletas? Ballaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Pa' qué son las metralletas? Ya cerquita de ese lado, rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo del aberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando dos balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta engolir Que hace falta engolir a gas Sigue Vamos a seguir No cangarramos Acá Lo metemos un correo que nos están viendo ese roncito también Que se llama Juan Ramos, va dedicado para mi compa Gualde Mavisca por ahí Para mi compa El Güero, para mi compa Juan Guerrero Para mi compa Hugo Ibez Para mi amigo Alex Música Reciben un saludo de parte del Coyote Y suena tierra santa A pesar de De todas las cosas que nos pasan Por el camino Gracias a Dios, estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso De ser de Zacatecas Eso, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Sol! ¡Sol! ¡Está bien! ¡Aquí de Zacatecas, viejo! ¡Aquí de Zacatecas, viejo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Salud! por este lado, levájame la mano por favor, quien viene a pasar lo bonito, quien viene a pasar chingón y a todos los mayores, saludos, 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 yo quiero escuchar el rito de las mujeres, eso. ¡Gracias! Y hasta el revente de Colombia, donde ella se colombiaba, se le acabaron la voz a la joven que llamaban bienvenido, pavio, navio, besando pasar la vida por poniéndose vestido, arreglándose este navio, la hija del pavio, navio, llorón y chorón y chorón Y hasta el revente de Colombia, donde ella se colombiana, la hija del pavio, navio, llorón y chorón Y hasta el revente de Colombia, donde ella se colombiana, la hija del pavio, navio, llorón y chorón Y hasta el revente de Colombia, donde ella se colombiana, la hija del pavio, navio, llorón y chorón Están desde Sinaloa ¡Viva la resa, Viena! ¡Ajuelando, dice! ¡Un, dos, tres, dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dice! ¡Ey, ey, ey! ¡A donde está peinada! ¡Ey, ey, ey! ¡Dímelo de trabajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y qué sabes hacer? ¡Me gusta mucho el baile! ¡Me suba el dolor! ¡Me saco de igual te voy! ¡Y soy profesor! ¡Me gusta mucho el baile! ¡Me suba el dolor! ¡Me saco de igual te voy! ¡Y soy profesor! ¡Ajuelando, dice! ¡Ey, ey, ey! ¡A donde está peinada! ¡Ey, ey, ey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Ey, ey, ey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey, ey, ey! ¡Parenta, vicina! ¡Trabajo en la botana! ¡Me suba el dolor! ¡Me saco de igual te voy! ¡Y soy profesor! ¡Trabajo en la tanda! ¡Me suba el dolor! ¡Me saco de igual te voy! ¡Y soy profesor! ¡No, hombre! ¡Muchachos! ¡Una vueltecita que se vea! ¡De la tierra de Sinaloa! ¡Ese posto atrás de Sinaloa! ¡Vale! ¡Seguimos con la música! ¡Qué alamén me dice! ¡Para todas las chicas malas... ¡Que están bien buenas! ¡Sul, sul, sul, sul! ¡Hul, sul, sul! ¡Gracias! 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 Ayer la vi por la calle, veas que feo se siente ¡Gracias! Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente yo hice Nunca me sé que el destino un día cambiará mi suerte Ahora que soy un perrito y me he visto diferente Pensar, regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Allá sus ojos dorados tenía su boca y se hincha Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla ¡Gracias! 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 Música 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 Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al peligro Un menado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo la diviso, como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos que va a empezar a tomar Con la banda los morales van a empezar a parrandear El mérito es el de enero, se festejaba al calzar Yole pues por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada de acá de Guaprieta Para los que vienen de lejos, mandamos saludos pues El que se hace sencillo el hombre Eso no le quita nada ¡Abra! ¡Abra! ¡Vuelve a la que querés! ¡Abra! ¡Vuelve a la que querés! Música Cuando se hace sencillo el hombre Eso no le quita nada Al contrario sus campeones Hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos Vendré yo de fina estampa El amante es lo bueno, le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero, daría la vida por ella Por las buenas caballeros, si lo provocan peleas A Bernaño su querido, le dicen el chiquirín Por su gente muy querida, pocos compas hay así Es amigo del amigo, esto ni que discute Y lo respeta, respeta Y la tora les atora Y su gente se acelera, cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán, por eso es de Sinaloa De caballo y de mujeres, de musita y de barranda Él sabe de todas, todas, y el peligro no le espanta Para festejar en grande, le gusta jalar la banda Vayan para la banda, y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán, capital muy respetada Donde se vea el chiquirín, paseando con su plebada Atendiendo los negocios de gente relacionada ¿Quién dice que ha? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Cloraco! ¡Sale! ¡Ay amor! Quién dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando El secreto más técnico Paseando, que vas de volver Si vas tropezando, te vas a caer Mejor haz de cuenta que si vos y yo No son casi el mundo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Por el pito y la gente no va Sentiste que te besaba Ya luego que te mirabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando que ya te pedí? Mejor haz de cuenta que fui vos y yo Dos ojas sin rojo El viento arrastró ¡Sale pues gracias! ¡Ay pues su chileada madre está lindo! ¡Ahí se va chiquito! En un ranchito en la sierra En un ranchito en la sierra Bonita estaba su prieta Estaban recién casados Vivían en casa ya lo ven Pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes Señores Allí en Coyote Cerca de este Madre Santa Pero andaba el diablo suelto Aquí viene lo más chicón del corrido Es lo que me gusta más, machín El vato venía arriba del pinche caballo Era un español Como de cuatro años de edad Que traía la morra allá atrás En la yegua En el otro yegua Pero nunca falta un hijo De su chingada madre a cagarla Y le dijo Un tipo grito en la calle Ay que rechulas cadera Pues su perro madre No se refiere a la yegua Y esas sí Son chingaderas Entonces mi compa le dio vuelta al caballo Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó una supe Juan es herido del brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Que Manuel Juan es adora Ya con esta y me despido Señores Pero este con una cosa Que hay que subir del ranchero Hay que ver De tantas cosas No me despido No me despido No me despido No me despido Porque lo matan Gracias ¡Seliciamo a la marequeta! ¡Gracias, gracias! ¡El R! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Te hundredeso ¡ computer работает! No! ¡Gracias! 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 Aunque otro quiera aguardarla que una le dice primero te juro que hay que robarla aunque tenga la dinero Yo de aire detrás plantada en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero voy a saber, a ver que pasa Yo sé que al verme me muestran del gusto Yo sé que al verme me muestran del gusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras, esperes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y que ñita hermosa linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita tienes que nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Tú mi chiquitita Pintiendo mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que tú me abandones Faltará voluntaria Me voy sin rumbo a Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra pedrita No más no llores Cuánto me gusta este rancho Pero no seguido viene el hombre Ese es Cierro Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Chiquito Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero A veces amo bonita Por estar en el mes de enero Ya no vivo en el día Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabrón Y que tú fueras palera Ya no vivo en el día Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Allá va a estar listo Con toda mi gente del venadillo Y a todos los primos Que andan por ahí Allá va con la bomba Con el primo de la original Chuli Sarga Allá viejo Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Ésta es la vieja que él dice ¡Ay! 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 Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Por ese río Por ese río ¡Ay! Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas no puedo Puedo llevarte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morana linda Morana linda Tendrás tu río Volaron los navidades Allá muy lejos Por la calzada Ando navegando Música Andando Andando Los animales Y Tendrás Unas Tendrás Que les gustaba Morana que me despido, vente conmigo, vente conmigo, y si te vienes conmigo, será la novia del pajarito. Desean que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada, lo que traigo en mi cintura, es una pistola escuadra. Robaba y mataba a gente, porque así se divertía, su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía, su madrecita llorando, lloraba y se lo decía, si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría. Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada, que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Ya no llores mamacita, no me estés atormentando, que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Y Juan Marta era guerrido, y temido del gobierno. Los rurales le temían, como si fuera veneno. Esta noche con la luna, y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta. Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. ¡Sí! ¡Ahi te va Kichi! ¡Ahí te va Kichi! Cuántas veces del salto en que te adoro te soñaba mi amor con el del eso Cuántas veces mi dicha y mi tesoro te entregaba mi amor en cada beso yo comprendo que sin ti mi vida acaba y aumentan en mi pecho los rigores me hace falta los besos que me daban me hace falta el calor de tus amores que arriba el limón de los pedazos en hueco y ya que arriba el limón de los pedazos amarte amarte para sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y bajar a la tumba y siempre amarte Más en razón la distancia nos separe El destino con sus largos nos hiriese Nunca pienses, mi amor, que yo te olvidaré Porque un amor, cuando sirve, nunca muere Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que ando vimos de panteros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba se volteó y se andaba ahogando Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Ya, 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 ya Ay, ya, ya Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó Y se apuntó al corazón También me ha llegado Sentirón Quiero la vida Se ha matado Un gran amigo Ya, ja, ja Sigue Salud 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 Por ahí metemos una canción que traemos en nuestro más reciente material también que se llama Ni dada la quiero, a ver si sale Ayer la vi por la calle, veas que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente y oriente Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensar, regresar pormigo y volver que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Allá tus ojos dorados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Gioche salve! ¡Gioche salve! ¡Gioche salve! Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Allá sus ojos morados, tenía su boca y pechada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mi mala Mejor me di maya vuelta, tal vez pudiera Qué rayos te pasa a mí, que quiero Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te envía a conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saluditos ya todos, saluditos Y a mí a mi mujer es una vez que sí Mujeres, lindas mujeres De cero, traigo otro trago María ha chistado en el millán Y que me piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro Desde la caminera Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer en más de barcos Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Que me lleve el diablo Carmelita, Carmelita Dime quién te bautizó ¿Quién te puso Carmelita? ¿Para qué? Te amara yo Me subí a la palma real Me subí a la más Bajita de jefe Por quererte Chiaparrita Tengo mi piso de su hogar Y mi buena treinta y dos Hagazo en la dos basura Encomiendo en su almario Tengo mi hielo Tengo mi hielo Y mi silla Le poncar Va a llorar a mi carmelita Los homingos A pasear Vengo de tierra caliente, ¿dónde se da la ciruela? Vengo en busca de una joven que se llama Bacaramela Me subía la palma real, me subía la más Bacita de quererte, por quererte mamacita Hay una canción que queremos con placer ¿En qué tono está, compadre? Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspirán aquellos ojitos verdes Me sucederán con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suciedad Ay, 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 ¿dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos ojos, yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve A de ser con dos ojitos, pero tiene que ser heredé Ay, 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 ¿dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suciedad Ay, 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 ¿dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Tú eres la sota de copa, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Ay, amor Y esto le ofrece a mi cara Y lo sé de la banda, mi amigo El vero cuando está Sinaloa aparece Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre Y puro Sinaloa, aparente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Llegaron los federales a la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los va a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor quiero pedirles De que no se ha molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ahí quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y otros se gastan la lana Entre ellos se despiertan Hay un ritmo soldado Y el ritmo listo ¡Feluz! Morric products pesos Por ahí están los venidos Hay un ritmo que hace Vamos a la matriz Para que te jada Y el ritmo Cantese Que te quise mucho enamorar Y que mi cariño no tuviste a más Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba a mentirse y llorar Con el sufrimiento intenta mi vida No se llaman por ese lado Tú eres estrella que nos puede borrar Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te puede olvidar? 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 Solo sufrimiento intenta mi vida ¿Quién sabe cuándo te puede olvidar? 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 Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa madre Yo como cuando yo quiero Yo soy un alma sin sueño Yo soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Yo soy un alma sin sueño 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 Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, ¡hay que darle! La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más, ¡ya muerto! Una vez más, las mujeres cantan más fuerte que los hombres, chinchino que no canté, dice, ¡no más! Gracias porque volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a vertear Y el llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no se la mira Y yo no quiero vivir nada más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte La muerte No olvides que aquel que mata Y tú con abandonarme me nace a muerte La gente que nos conoce La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Ay, viejo Y arriba el limón de los perazes que también hace aire y hueso, chinchino, madre Agua ¡Eh! ¡Ey! ¡Que violento! ¡Ay pues! ¡Ahí, Sinaloa! En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas, esos mares eran el rey Y en la perla tapatía, ya echado el guante la ve Se va a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Hoy quedó de cara libre, como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación En tu altura estoy seguro, que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero, que en la historia va a quedar Cuánto títeres matrero, sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas, detectan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores ¿Me entiendes, compadre? ¡Ánimo, compadre, Julio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.